Don William, monje Godínez, es un vecino de Bahía Ballena que lamentablemente viene enfrentando un problema de salud desde hace varios meses. Don William asegura que fue diagnosticado con un cáncer entre los huesos y la sangre, además que tiene problemas en la próstata y una anemia muy desarrollada. Tengo problemas de azúcar, soy diabético y el cáncer, la ventaja es que no está tan avanzado, pero con tratamientos, él se lleva bien, ¿verdad? Con tratamientos, que es lo que estoy, estoy recibiendo quimioterapia. Yo me dedicaba a la pesca y también estuve trabajando en turismo, en ayudante de embarcaciones, en turismo, y con ventecitas propias, servicios precios de mi casa, con comiditas rápidas, eso eran mis entraditas que yo tenía. Este hombre tiene aproximadamente unos seis meses de no poder trabajar y no poder obtener ingresos de ninguna parte, excepto por las ayudas que le dan sus familiares y algunos vecinos de la comunidad. Las citas a San José me dan el transporte, pero el transporte no es lo suficiente para yo verme con, o sea, ayudarme con los gastos, como por ejemplo tengo que darle el desayuno y la comida del acompañante y mis gastos personales y tengo aproximadamente seis meses de no poder trabajar y pienso que por lo menos un año para que me den de alta también y no para poder trabajar, sino como para hacer ciertas cositas que no esforzar el cuerpo, ¿verdad? Porque es un cáncer entre la sangre y los huesos. Si usted tiene bien ayudarlo a don William, puede comunicarse el número de teléfono 8373-9420 y coordinar con él para hacerle llegar la ayuda. Yo lo que pido es que todo el que quiera ayudarme con alguna cotita voluntaria ahí para yo terminar con mi tratamiento, se lo agradezco con el alma a pesar de que mucha gente ya me ha ayudado con poquitos y cualquier cosita, cualquier ayuda es bien recibida y para yo poder terminar con mi tratamiento de quimioterapia y mis citas a los hospitales, tanto a Ciudad Neyli como San José, que son los dos lugares más largos que tengo las citas. Eso es lo que yo pido nada más, una poquita de ayuda. Importante, ¿dónde y cómo pueden ayudarlo? Bueno, yo tengo un número de cuenta, pero también tengo mi número de teléfono, que me pueden contactar al teléfono 8373-9420. ¿Usa SIMP en ese traje? No. ¿Lo pueden llamar a ese número para que puedan, pues, organizarla? Recuerde que manos que dan nunca estarán vacías y si usted aporta un granito de arena, Don William podrá tener una mejor calidad de vida.